La Guardia Civil ha desarticulado una red especializada en robar en naves industriales y comercios mayoristas. En esta operación han sido detenidas 14 personas responsables de más de 90 hechos delictivos en 14 provincias españolas. Los detenidos, 13 de ellos de nacionalidad rumana, tienen edades comprendidas entre 24 y 43 años y la mayoría de ellos cuentan con antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio. La red elegía y estudiaba previamente las naves en las que iban a perpetrar el robo. Una vez realizado el reconocimiento de la zona, accedían a las naves mediante butrones y sustraían objetos también seleccionados con anterioridad. Si en el interior se encontraban vehículos, los cargaban con los objetos de valor y se los llevaban para después cambiarles las matrículas. Los agentes han llevado a cabo ocho registros domiciliarios y dos en talleres en los que han intervenido cinco vehículos, una bicicleta, dos armas de fuego, dinero, cobre, teléfonos móviles y demás efectos por un valor aproximado de 96.000 euros. La mayoría de los efectos recuperados ya han sido devueltos a sus propietarios.